Descubre tu poder creativo con Arcle World México, abierto mexicano de diseño, Museo Franz Mayer. Mi nombre es Jorge Barrios, soy pintor, grabador. Me dedico a las artes en general, desde niño siempre tuve una habilidad manual, seguramente porque mi pueblo allá en Oaxaca, mi familia se dedicaba a hacer pan, entonces como que desde niño amasábamos, moldeábamos masa, todo eso, y de alguna forma yo considero que de ahí viene toda esa pasión por el arte y por hacer cosas manuales. Pues interesante, muy interesante porque el material es muy dúctil, es manipulable, y de alguna forma me imaginé cómo hacer las piezas. Tuve varias ideas desde el momento en que nos pusieron el ejemplo cómo se hacía la plata moldeable, y entonces ya hice unos bocetos ahí con tridimensionales, yo espero que todo salga muy bien. Sobre todo ese proceso que ves de arcilla y que al momento de quemarlo se convierte en metal, eso es algo así como mágico, como cuando eres niño y descubres muchas cosas. Pues si de una mezcla ahí de elementos, uno es como una calavera, remitiéndonos un poquito a posada y a toda la imaginería que teníamos en Día de Muertos, y es una calavera punk, porque tiene así como un armadillo en la cabeza, en forma así como de tocado, y que a su vez este es como un alfiletero. O sea, esa es como la idea general. Después es una mezcla de madera con plata, que va a ser un chapulín, y un pez, que ahí ya me remitió un poquito a todos estos peces que en algún momento dado vendían la gente en el metro como llaveros. No sé, creo que ya son cosas olvidadas últimamente, pero a mí me tocó de niño ver esos peces que vendían como llaveros. Y también de alguna forma me remite a los señales de Soledad de García Márquez, que uno de los Buendía hacía sus peces de, más que no recuerdo si de plata o de oro. ¡Suscríbete al canal!